Subiendo el cerro, el frío se ha dueño de mi actitud y mi gestión Yo soy el papá de Simón, me siento muy orgulloso de mi hijo por la razón de que lo hemos criado en el amor de Dios y yo me decidí de que él fuera el nuevo concejal de San Rafael porque yo lo conozco muy bien, sé que es un hombre muy decidido ama mucho a la gente, él sabe sentir el amor de las personas, la necesidad y es la razón de que he visto muchos concejales y creo que mi hijo es el hombre que tiene que ir a nuestra municipalidad de San Rafael por eso yo me siento muy alegre que haya tomado esta nueva decisión y sé que él lo hace muy bien y creo que va a comprender muy bien a la gente y a sus compañeros de trabajo así que nosotros con mi esposa, la Holguita, lo sentí muy orgulloso de él ya que hemos tenido esta gran oportunidad de poderlo crear en las manos de Dios y creo que en las manos de Dios es la seguridad más grande que la persona que tiene no tiene ni un vicio y creo que va a llevar a un lugar muy sano, muy edificado a nuestra comunidad yo soy la mamá de Simón, confirmo las palabras que ha dicho el papá por cierto, pero como dijo, mi hijo es un hijo excelente, no porque sea mi hijo pero solo quiero que la gente lo apoye, lo ayude y un pan que arriba lo conoce de que nació y creo que todos tienen un buen testimonio que decir de él nada malo y me deseo que la comuna también lo apoye y lo conozca porque si es lo que no lo conoce, lo aprendan a conocer como intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo hola amigos, mi nombre es Simón González, candidato a concejal por la hermosa comuna de San Rafael la verdad es que quisimos comenzar este reportaje aquí en esta hermosa iglesia, en Pan y Arriba porque fue el lugar donde yo nací y me crié con valores cristianos mis padres son cristianos, toda mi vida he estado ligado a la música y a la iglesia y gracias a Dios estoy cumpliendo un sueño que siempre ha estado latente en mi corazón que es ayudar a la gente de distintas formas siempre mi vida ha estado ligado al servicio social para ayudar a la gente, mi prójimo, porque así ha sido criado el equipo del pueblo ya llegó el equipo del pueblo ya llegó y bote, bote ya Simón González, volte ya el cambio va a lograr Simón González, volte ya el pueblo a mejorar Simón González, volte ya un compromiso que te va a ayudar mirando para el frente este ritmo pégalo Ayudando a la gente para un vivir mejor esto es un compromiso lo digo de corazón no me olvido del trabajo ni de la educación Uh, 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 uh por la juventud estoy yo Uh, 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 uh por el adulto mayor Uh, 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 uh es nuestro lema, escuchalo Uh, 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 uh El cambio va a lograr El pueblo a mejorar Un compromiso que te va a ayudar Y no te voy a guiar El cambio va a lograr El pueblo a mejorar El pueblo a mejorar Ayuda El equipo del pueblo ya llegó El equipo del pueblo ya llegó Bueno, yo voy a votar por Por mi representante de tangui Simón González Porque realmente es un hombre que se lo merece Para que saque adelante A los que necesitamos Para que no los desconozcan Si sacamos a una persona de afuera A nosotros no los conoce Pero si una persona de acá Si los conoce Sabe a dónde los apreta el zapato Y esa es la verdad Hay que darle el punto a la persona Que se lo merece Que lo necesite Y esa es la verdad de las cosas Estamos tratando de Que el hombre Que se lo merece Que salga adelante La municipalidad no aportó nada conmigo Es la oportunidad de este año Es la oportunidad de que La gente de los campos También pueda Pueda obtener algún beneficio Y que no todos Que allá en San Rafael no San Rafael No es San Rafael Sino que todos los campos También Sí, pues imagínate Yo pedí Cuánto lo que pedí yo Seis planchas de zingue Y ni siquiera me las dieron Tuve que Ahí, bueno Bueno, como yo Como vecina Lo conozco Y creo que Una persona Digna, ¿no? De la De que se merece este puesto Y bueno Tenemos la confianza De nuestro Señor Jesucristo Yo Como conocedoras del Señor Creo que No tanto nos interesa Sacar Personajes Sino que La gente humilde Es la que tiene que Estar con la gente humilde ¿Cierto? Y eso es lo importante Que el Señor lo ayude Nomás Y que todo sea Para la honra De diploma Con los chicos Bastia y Simón Vamos arriba Estamos acá en Pangue Viendo Todo el protagonismo Que se ha llevado Simón Durante todo este tiempo Nosotros queremos Aprovechar De comentar A nuestros vecinos Que es Nuestra oportunidad De que ellos puedan Apoyarlo Ya sea En esta etapa Tan linda que viene Y que ya lo vemos Que Esta cosa No es cosa humana Sino que Si Dios lo ha puesto En este lugar Ha sido para que Pueda también Darse a conocer Como persona Y también La iglesia También pueda estar Dentro Involucrada Dentro de esto Así que Nosotros Estamos apoyando A Simón Y esperando Que la gente Nuestros vecinos También lo puedan Hacer de la misma forma Así que Veo Veo Que están trabajando Bastante bien Y nada Yo lo veo Lo dejo A la conciencia De nuestros vecinos Que van a apoyar Por la gente Que conocen Y Simón es de acá Por lo tanto Vamos con él La pondré Bajo mi almohada Para quedarme dormido Que va mi amor Se va con ella Se va con ella ¡Vaya! Pa' mi tristeza Violeta azul La velina roja Pa' mi pasión Y pa' saber sur La velina roja Pa' mi pasión Y pa' saber sur La velina roja Pa' mi pasión Y pa' saber sur La velina roja Pa' mi pasión Y pa' saber sur Con la gente de acá O la gente que yo me criego Así que Ojalá Si Dios quiere Vamos a dar la pelea A fin Si Dios quiere Está bueno que nos tenemos Alcator también Porque va a tocar los italianos Sí El campo está botado para acá Porque ha sido criado En el campo Este chiquillo Humilde Tranquilo Y por Porque yo creo Que se le va a dar Por el campo ¿Cierto? Para que lo ayuden Nosotros los campesinos ¿Pero qué es lo que se le va a dar? Sí Porque como Igual la gente Está en el campo Está botada Así que Hay que ¿Votar por esto? Ok Ahí va La velina roja pa' mi pasión Ir pa' saber sur La velina roja pa' mi pasión Ir pa' saber sur La velina roja pa' mi pasión Ir pa' saber sur La velina roja pa' mi pasión Ir pa' saber sur Entonces la idea es buscar alternativas para que la gente de los campos de beneficios también. Porque a veces vemos que todas las platas y los proyectos llegan a San Rafael y como que el sol le alumbra a alguno nomás y el sol cuando alumbra, le alumbra a todo. No por culo no. Así que... Un alcalde tiene que ver por toda la humanidad que hay alrededor de él y fuera alrededor de él. No en el puro pueblo ahí no. Claro. Porque para los campos hay mucha necesidad de todo. Mucha, mucha necesidad. Tanto de agua potable, de luz, de cantarillado, de cosas comunes que van a limpiar, todas esas cosas. Por supuesto. Los alcalde tienen que ver, ayudar a las personas. Bueno, necesitan... Nosotros como concejales, por ejemplo, proyectos para los campos necesitamos al menos dos veces a la semana que va a ser el recolector de basura, por ejemplo. Claro. Imagínense la basura a veces... Eso no existe. No existe. Pero vamos a lograr que eso pase al menos dos veces por semana. Y a medida que la Municipalidad vaya obteniendo más carros de bocetano, la idea es que... Por lo menos un día por medio. Claro. Sí. Y esas son obras buenas que se hacen. Claro. Y ahora no hay excusa porque está todo pavimentado. No pueden decir... Vamos a ir a asistir a los vehículos. Sí. Por ahora si se necesita un vertero, hay que hacer un vertero para basura. Claro. Y de ahí tantos terrenos ocupados, que se pueden rellenar unos terrenos ocupados que hay inútilmente. Claro. Y se pueden ocupar para verteros. Aquí el mismo en la zona. Usted ve para adentro como están esas quebras de terreno, que no se puede sembrar ni una cosa. No, no se van para nada. Dale un uso. Y se pueden hacer un vertero perfectamente para el mismo uso de aquí la ciencia real aquí. De apoyo para el candidato Simón González, por favor, que necesitamos a la comuna aquí de San Rafael, Panguiarría. Bastante apoyo para todo el sector aquí de Panguiarría. Que se ponga el día con el pueblo a futuro. ¿Ah? Que le devuelva la mano como lo vieron crecer aquí en este sector. Es bonito que salga un joven de este sector como autoridad en esta comuna, es hermoso. Es una gran victoria para este sector pobre y que la nueva juventud se regenere en la política, en las leyes. Es bonito. Que se vayan día en día incrementando más para que hayan nuevas oportunidades para la juventud. Porque nuestros ancianos ya están quedando cansados. Entonces es bonito que un joven de acá, de esta zona, prospere y haga algo grato por la comuna. Y más un joven evangélico de buenos principios, buenas enseñanzas, lo encuentro una bendición de Dios grandemente. Eso sería algo grato para nosotros. Bueno, yo estoy de acuerdo con este joven, porque lo conozco de chico. Y es necesario que salga aquí porque es una ayuda para la comunidad. Y él los ayude aquí, sobre todo en la posta, que aquí hace tanta falta la posta, en este lugar. Faltan médicos, todo eso. Necesitamos, por eso vamos a apoyarlo para que él salga, salga adelante con todas las cosas que estamos pidiendo. Yo soy Javier Vergara Valenzuela, de Pan Guerrilla. Aquí el joven, el concejal que está, yo lo conozco de niño, chico, y ahora lo conozco de guatón que está también. Y de todo el tiempo, conozco a los papás de cuando llegaron aquí todos. No hay que darle vuelta, es un buen cabro, un buen gallo, un buen concejal. El mundo evangélico ha cambiado últimamente. Creo que nosotros como evangélicos estamos de acuerdo, por lo menos un gran sector del mundo evangélico estamos de acuerdo en que hermanos nuestros puedan postularse, ya sea al sillón de la alcaldía o ya sea al consejo municipal. Hola amigos, mi nombre es Marcela Cepeda González. Soy de la comuna de San Rafael. Voy de candidata concejal por el equipo del pueblo. Voy de candidata concejal para ver que las cosas se hagan mejor acá en San Rafael. ser un puente del consejo hacia la alcaldía para que las cosas se cumplan y para que haya igualdad para todos. Para todos los sanrafaelinos, para toda la comuna. San Rafael es todo. Empieza en el alto panque, termina en los maquis y en el oeste y el este. Quiero que las cosas se hagan. Entonces por eso me presento como candidata concejal por mi comuna. Muchas gracias. Hola amigos, soy Waldo Martínez Herrera. Soy jubilado ferrocarriles. Soy viudo, tengo tres hijas y pertenezco al equipo del pueblo. ¿Por qué digo equipo del pueblo? Porque nosotros representamos realmente al pueblo. En el evento de que podamos ser dirigentes comunales, vamos a tratar de hacer todo lo posible por ayudar al pueblo, por tratar de que el sol brille para todos, no como está brillando hoy día para algunos en el municipio. Por lo tanto amigos, los llamo a colaborar con nosotros, a ayudar al equipo gobernador y súmense a la mayoría porque nuestro candidato Bastía va a ser el próximo alcaldes. Eso es con toda seguridad. Gracias amigos. Mi nombre es Lorenzo Sebastián Hilo Cofré, pertenezco a la comuna San Rafael. Con mucho orgullo, represento a la comuna San Rafael. Soy un hombre campesino de corazón y vengo a representar a todos los campesinos y a nuestro pueblo San Rafael en nuestro momento. Porque siento que hay muchas cosas que el campesino tiene que estar presente. Y yo soy la persona indicada que tengo que estar presente dentro de nuestros campesinos. Por eso les digo a nuestro pueblo que no tengan miedo y no tengan desconfianza, que este campesino como Guaso Bruto los va a representar muy bien. Porque soy una persona que realmente me reconozco yo mismo, que sirvo para la comuna San Rafael. Y apoyando al equipo del pueblo, que es lo más importante, que es nuestro equipo. Que somos todos personas de esfuerzo, que vamos a lograr algo que nunca se ha logrado. Que es tener a nuestro alcaldes, que es Bastía, nuestro próximo alcaldes. Por eso, amigas y amigos, en estos momentos les digo a ustedes, súbanse a la mayoría. Yo soy Patricio Andrés Pardé, candidato a concejal por la comuna de San Rafael. Acompañando al futuro alcaldes, Alfredo Mastía Mercado. Y tenemos todas las intenciones de hacer cambiar esta comuna porque ha estado muy atrasada durante mucho tiempo. y aportar altas cosas para la juventud, que es lo más necesario de este pueblo. Eso sería. Estamos involucrados en esto, en que salga Alfredo Bastía y el grupo de candidatos concejales porque sabemos que representan al pueblo de la comuna. Sabemos que son un grupo de personas representantes de aquí. Nadie viene de otro lugar. Todos son nacidos y creados en esta comuna. Representan el sentir de nosotros mismos. Ellos están representando aquí lo que la gente en la comuna ha visto que no le han funcionado sus actuales autoridades. Ellos son parte del pueblo. Bueno amigos, aquí nos encontramos en la Placía de San Rafael. Lugar donde fue la plaza antiguamente aquí en San Rafael. Estuvo un poquito gotada, pero gracias a Dios ya se ve un poco mejor. Y nuestra idea, nuestro proyecto es seguir despertando, recuperando plazas que en este momento están un poquito gotadas. Quiero pedirles muy humildemente que este 28 de octubre... ¡Vote a ganador! ¡Vote lista B! Simón González Concejal. Alfredo Bastía a la Alcaldía. El equipo del pueblo, el equipo ganador. Muchas gracias y Dios bendiga a San Rafael. ¡Vote a ganador! 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 Gracias.